Buenos días, hemos disfrutado mucho esta semana, al menos yo lo he hecho, espero que vosotros también, del repaso de las últimas horas de Jesús en Jerusalén. Hoy, sábado, es el día en que el Señor está en la tumba después de que el día anterior fuese crucificado. Entonces, hoy quisiera repasar con vosotros lo que se denomina comúnmente las siete palabras de la cruz. No son exactamente palabras, son frases que están registradas en las escrituras que el Señor pronuncia a lo largo de aquellas horas. El Señor fue crucificado sobre las nueve de la mañana. Unos minutos después, en aquellos primeros instantes y en aquella agonía, en medio de su dolor, la Biblia nos dice que el Señor exclamó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es probable que hayan pasado un par de horas para que luego uno de los ladrones se dirija al Señor, pidiéndole que se acuerde de él cuando venga en su reino. El Señor le dice, de cierto, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quizá rondando al mediodía es cuando el Señor observa a las mujeres y a los discípulos que se han acercado a los pies de la cruz. Y desde esa terrible e incómoda posición, él contempla allí a su madre y le dice, mujer, he ahí tu hijo, señalándole al discípulo amado. Y se dirige luego a él, diciéndole, he ahí tu madre, de alguna manera descargando aquella responsabilidad del cuidado de aquella a través de la cual él había venido al mundo. A partir del mediodía, extrañas tinieblas oscurecen el sol hasta las tres de la tarde. El Señor, quizás sobre la una, fue cuando exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras que traen a nuestra mente las registradas en el Salmo 22, el Salmo de la Cruz. Palabras que aún hoy los teólogos y eruditos discuten porque la profundidad y el significado completo de lo que ellas representan es algo que nosotros no estamos capacitados para comprender en toda su dimensión. Probablemente sobre las dos de la tarde, el Señor exclama, tengo sed. Sus labios secos, rotos, su garganta, casi le impedían ya exclamar absolutamente nada. Y unos soldados mojan una esponja en vinagre y se la acercan y le ofrecen aquella bebida. Unos momentos después, el Señor exclama, consumado es. Tetelestai, unas palabras que se utilizaban para definir un negocio, para declarar pagada una deuda, un sello colocado sobre una factura que estaba siendo saldada. Más tarde será el apóstol Pablo, el que nos habla del acta de los decretos, que nos era contraria, que señalaba nuestra falta, nuestra pecaminosidad y que quedó clavada allí con Cristo en la cruz del Calvario. Un acta que nos era contraria. Fue pagada, cancelada totalmente por aquel que no tenía pecado, pero que padeció en nuestro lugar. Después de esto, sobre las tres de la tarde, el Señor entregó el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después que Jesús exclamó esto, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y muchos se levantaron, santos que habían muerto y estaban en los sepulcros y se aparecieron a muchos de sus familiares, dice la escritura, después de la resurrección de Jesús. Un centurión romano que observaba a Jesús en su sufrimiento y en su muerte y en todos aquellos acontecimientos admirado y atemorizado por todo lo que estaba sucediendo, exclamó verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La gente estaba observando, viendo lo que acontecía, se volvieron a sus casas golpeándose el pecho. Muchas mujeres estaban mirando todas estas cosas desde lejos, entre ellas aquellas que le habían servido y que se habían venido desde Galilea. Los judíos pidieron a Pilato que completara la ejecución de los crucificados antes de que comenzara el sábado y entonces éste envió a los soldados para que aceleraran la muerte de los condenados. Cuando llegan junto a los ladrones les quiebran las piernas para producir una asfixia que les llevara a la muerte. Sin embargo, a Jesús le encuentran muerto ya y entonces le abren el costado con una lanza y se cumple lo que estaba escrito de que hueso suyo no sería quebrado. Al llegar la noche, José de Animatea pide valientemente a Pilato el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprende de que ya esté muerto y pregunta al centurión y autoriza la entrega del cuerpo. Bajan el cuerpo de la cruz, lo envuelven en sábanas limpias y con la ayuda de Nicodemo, quien trae 100 libras de mirra y aloes, preparan el cuerpo para colocarlo en el sepulcro. Un sepulcro nuevo en propiedad de José de Animatea. Ruedan una gran piedra sobre la entrada y se marchan mientras las dos Marías, su madre y María Magdalena, se quedan un poco más llorando junto a la tumba. A la mañana del día sábado, los principales sacerdotes se presentan delante de Pilato para pedirle que asegure el sepulcro, para que sus discípulos no roben el cuerpo y luego digan al pueblo que había resucitado de entre los muertos. Así ellos facilitan una de las pruebas más contundentes de la realidad de la resurrección, porque ¿cómo podían unas personas dormidas afirmar quiénes eran los que habían robado el cuerpo? Era completamente improbable que toda aquella guardia romana se durmiera al mismo tiempo. Además, el testimonio de los soldados es aceptado absolutamente como cierto por los principales sacerdotes y ancianos que estuvieron dispuestos a darles gran cantidad de dinero para ocultar la verdad. Ellos sabían que los soldados no tenían necesidad de mentir y así soldados y sacerdotes se convierten en testigos intachables de la resurrección de Jesús. ¡Gracias!